¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Ay, qué cosa que se siente! Muy temblado el corazón hierve como agua caliente Tus ojitos, tu mirar y tus besos, vida mía Cómo me haces suspirar y pensar en ti noche y día Amor, amor, cómo te quiero, sin tus caricias yo me muero Amor, amor, cuando te aceptas, llegan a mi alma las tinieblas Nunca jamás podré olvidarte Estás en mí como un tatuaje, donde yo voy Tu pensamiento es mi alegría y mi tormento Vida mía, qué feliz me siento yo cuando me dices te quiero En tu pecho me reclinas y me das no sé cuántos besos El amor cuando se da, es necesario dar el alma Eso y más tienes de mí, de ti estoy enamorado